Como padrinos del primer aniversario, nos acompaña parte del elenco original de esa obra y me gustaría que pasen por favor aquí al frente, Erika de la Rosa y el otro, un favorito de los. Bueno, hace un año estábamos aquí con nuestra primera representación y hemos tenido muchos cambios, mucho avance, mucho trabajo durante este primer año. Y Erika, ¿nos quieres decir unas palabras en representación de todos y compañeros? Buenas noches a todos. Estamos muy emocionados, me atrevo a hablar por, no quiero darles de espalda. Por Ale también, desafortunadamente no pudo estar aquí porque está a punto de estrenar una obra de teatro y está en ensayos súper rudos, pero sabe cuánto la queremos y la extrañamos. Estoy muy orgullosa de todos y estoy muy orgullosa también de ustedes, porque sin el público no hay teatro y gracias a ustedes 2.22 llevo un año y eso es muchísimo, muchísimo decir. Sí. Felicidades, Cojo, felicidades a todos y cada uno de ustedes. Qué orgullo haber compartido escenario con ustedes, lo pude hacer con varios. Y Larga Vida 2.22, que vengan muchos años más y que vengan muchas otras cosas más. Gracias. Muy bien. Ahora, les queremos invitar a que participen con nosotros en un… Pues es algo muy especial. Esta es una obra, pues como ya vieron, es paranormal. Todo lo que sucede aquí sucedió en la realidad. Esto se basa en podcasts que se vieron en Inglaterra. La gente mandaba sus experiencias paranormales y había un panel de expertos, unos que explicaban el lado paranormal y otros que explicaban el lado científico. Todo estaba hecho de modo que fuera 50-50 y que lo que sucediera tú pudieras tomar la decisión de si habías visto algo paranormal o habías visto una cosa científica. Y ahora queremos hacer algo paranormal, una especie de ritual para celebrar este año, donde los queremos invitar. También, mientras lo explico, si alguien le da miedo o siente que no debe de participar, digo, no pasa nada. Si es fuerte, si pueden pasar cosas, se los… Pero bueno, es algo muy tranquilo. De entrada, hoy, además… Que baje el cabrón. Sí, luces medianitas. Sí, necesitamos un poco bajar un poco de luz de sala, poniendo un poquito de luz aquí por el pastel. También voy a necesitar que en cabina no quede absolutamente nadie, porque no necesitamos que haya nadie cerca de aparatos eléctricos conectados a la corriente. Les voy a explicar. Hoy, además, que cumplimos un año, es un día muy especial para todo el planeta. Hoy es el equinoccio de otoño, que entró a las 6.44 de la mañana. Y quisimos retrasar un poquito el inicio de la obra, empezamos justo a las 6.22, para que justo a los 22 minutos de inicio de la obra fueran 22 minutos de las 12 horas exactas de cuando entró el equinoccio. Estamos a la mitad. Hoy es el único día del año donde la mitad del día y la mitad de la noche son exactamente iguales. Entonces, a partir de mañana, empieza la noche a ser un poquito más grande. Y cada día que pase, las noches serán más largas, hasta el solsticio de invierno, donde será la noche más larga del año. Y bueno, hoy, además de eso, pasan cosas muy especiales. Hoy se abre un portal, queremos también abrir este portal, que va a durar, lo vamos a dejar abierto durante 40 días y les vamos a pedir la ayuda para abrir este portal. Entonces, voy a necesitar que todos juntemos nuestra energía y para eso les voy a pedir que nos ayuden todos tomándose de las manos. Entre todos, para hacer así, líneas, luego, entre filas, la persona que esté en la unilla puede o levantar la mano o dárselas de atrás. Y los de, donde hay pasillo, nada más tener las manos así, no se tienen que retirar la mano, con que estén a más, no, la misma es como, este, exacto, así, justo así. Igual aquí, todos tomándose de las manos, este, sí. Y, perfecto. Entonces, ya estamos todos unidos, pero voy a escribir algo en este papel. Tengo un lápiz aquí muy especial que me está prestando Rebeca, no es mío, es de Rebeca. Este es un lápiz que está hecho de madera de acacia, es una madera con la que se riza la vellina que estaba hecha en el arca de la alianza. Y el grafito, con el que está hecho este lápiz, es un grafito de las cuevas de Sugarnamuri. Es un lugar en España, entre la frontera con Francia, es un lugar de brujas. Y hay un grafito muy especial en esas cuevas con el que se hacen estos lápices, que son para hacer invocaciones. Entonces, voy a escribir algo en este papel. Gracias. 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 Este, por tanto, son letras griegas. Lo que dice el papel ahorita es Perséfone, y ahorita te voy a explicar por qué dice eso. Ok, hoy es el día en que además Perséfone viaja al Infamur. Perséfone, en la mitología griega, fue raptada por Hades, pero su mamá, Deméter, enloqueció porque se llevaban a su hija, y entonces dicen que la tierra se secó por completo, dejó de haber cosechas, no entró el sol, hasta que Zeus se puso de acuerdo con Hades para soltar a Perséfone. Le puso una condición que si aguantaba sin comer un año, la podía soltar, pero ya casi cuando le iba a soltar, le dan una granada, como la que le dan justo en esta época a los carnes, se le ponen los chiles en hogar, y ahí va a Perséfone, le dan una mordida, y pues la regresan al Infamundo. Pero vuelve a hacer otro día ahí con Zeus, donde él le dice, bueno, mitad y mitad. Entonces, esta mitad del año, para los griegos, Perséfone viajaba al Infamundo, abría este portal de oscuridad, donde los muertos empezaban a salir y podían regresar, y en la primavera, salía y se liberaba Perséfone, y venía la primavera, la luz, las cosechas, etc. Entonces, estamos abriendo este portal, y ahora, para hacer esto, les voy a pedir que cerremos los ojos, primero, vamos a imaginar un lugar cuando de niños éramos muy felices, inmensamente felices. Entonces, recuerden, algo que tengan en su infancia, vean en su mente este lugar, de qué color es, qué se siente, hace frío, hace calor, puede estar adentro, puede estar en su cuarto, puede estar a ver libre, puede haber viento, puede haber árboles, puede ser a cualquier lugar. Imagínense, qué luz hay, a qué huele, se hace frío, se hace calor, qué se sienten en esas paredes, cómo es ese lugar, recuerdenlo, porque ahí eran inmensamente felices. Ya que están en ese lugar, de repente va a llegar un ser querido, que está entrando a ese lugar con ustedes, y es un ser que ustedes quisieron mucho, y ya no está ahora con nosotros, que lo vamos a traer ahora, de visita, tráiganlo, se les ilumina el rostro con una sonrisa al verlo, y ahora en este momento, abran los ojos, y vean el papel, con esas letras que escribí, todos concéntense en el papel, pensando en esta persona que estamos trayendo, y vamos a inspirar una vez, otra vez, si sienten que les tiendo la mano, cualquier cosa, es lo más, no pasa nada, y ahora todos ponemos nuestra energía en el papel, y pensamos en nuestra energía, que los estamos invitando a celebrar y abrir este portal, pueden venir, les haremos ofrendas estos 40 años. Gracias. 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 A partir de hoy, así como en nuestra tradición mexicana, de poner una ofrenda a los muertos, hicimos que ellos fueran los primeros en probar el pastel. Entonces, es lo que hicimos, y bueno, pues. No, no pasa nada, es normal, esto se hace de otra manera en todas las casas en México, que vamos a saltar, y a partir de hoy, tenemos 40 días de presencia, y ya vamos a cerrar, como ustedes trajeron ahorita a alguien con su mente y con su imaginación, despídalo de ese lugar hermoso que pensaron, denle las gracias por haber estado aquí, por el mensaje que tal vez les dio, y cerremos ahora eso. Gracias. Gracias. Gracias.